¿Leyendo la noticia del día? Sí. Menudo bombazo que se haya filtrado el borrador de la Constitución, ¿no? Sí. Me gustaría saber qué periodista ha sido. Pues uno muy listo, seguro. Por lo que he leído, se avecinan grandes cambios para los militares, ¿no? Sí, eso parece. Vamos a estar sometidos al rey y al presidente del gobierno. ¿Y tú qué opinas? Que los militares no deberíamos gobernar, sino de hacer las órdenes del gobierno, como en todos los países desarrollados. Eso me tranquiliza bastante. A veces me preocupan algunos comentarios de otros militares cuando vienen al bar. Imagino. Hay gente que tiene mucho miedo. Porque creen que esto les quita poder, pero nosotros deberíamos garantizar el proceso democrático, sin intervenir. Esperemos que esos militares que discrepan se den cuenta pronto de que los tiempos se están cambiando. Yo les haría leer. Cuanto más leo, más me doy cuenta de la importancia de los cambios para la supervivencia de una institución. Gracias. Gracias.